Pastor, si bien le entendí, en el texto que nos hacía referencia, 1 Corintios 12, especialmente el versículo 13, en este texto, donde dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados, ese texto se refiere específicamente al bautismo del Espíritu Santo o al bautismo en agua o a ambos, Pastor? No, yo creo que el texto no hace referencia al bautismo en agua, porque sino también el contexto no nos da ningún elemento que nos permita a nosotros considerar el bautismo en agua. Todo el texto habla desde una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y parte de esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es que de manera misteriosa, y pues ahí se puede utilizar el término místico sin ser misticistas, pero vale la pena, místico, misteriosa. El Espíritu Santo nos une a Cristo y el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, lo que los teólogos llamaron iglesia invisible o iglesia universal, y la persona que nos une es la persona del Espíritu Santo, y esa unión, esa inmersión en el cuerpo es lo que Pablo llama bautizo, o sea que el bautismo del Espíritu Santo es unirnos a Cristo y unirnos a su cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, doctor Sánchez, ser bautizados con el Espíritu Santo es haber sido nacidos de nuevo, nacidos de nuevo, eso es lo que Pablo está expresando aquí.